Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Viralcito, pues se viene diciendo en los diferentes medios de comunicación que la selección del tri estaría atravesando una crisis, tanto así que en prensa sudamericana se atreve a decir que han secuestrado al fútbol mexicano. Escuchemos mis amigos. La verdad es que, y perdón por lo que voy a decir, porque a lo mejor es una palabra muy fuerte en México lo que yo voy a decir, pero hoy el fútbol mexicano, y no nada más a nivel liga, a nivel selección, está siendo secuestrado señores, secuestrado por esa gente de pantalón largo que le importa más el billete en su bolsillo que el futuro bueno para la selección y para el país. Y lo hemos visto con Estados Unidos, hermano. Estados Unidos decidió, de cierta manera, arriesgar un mundial en 2018, no tener participación, hablando del mundial de Rusia. Para hoy, el 2026, ser un fuerte competidor. No sé si para llegar a la final, pero sí para meterse entre cuartos y semifinales. O sea, a ver, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, mis amigos, es realmente preocupante lo que se viene diciendo del fútbol mexicano, luego de perder su enfrentamiento ante Estados Unidos en la Liga de Naciones con Kaká. Los dueños han priorizado el negocio sobre lo deportivo. Esta noticia pone en el acólico a los aficionados del fútbol mexicano. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios acerca de lo que está pasando en la selección de México. ¿Estás de acuerdo con la decisión que están tomando los dueños del club? Chicos, dejen sus comentarios, los estaré leyendo. Y no olviden suscribirse a Mirancitos, le estaremos trayendo todo lo último del fútbol mexicano.